Adelante, Giovanni Paulino, directamente. ...país de que ellos no son culpables del nivel de inseguridad que se vive aquí, de que ellos no son culpables de que este país sale encabezando todas las mediciones de transparencia como uno de los países más corruptos del mundo. Ellos no quieren seguir viviendo en un país donde no se respetan los derechos y donde una gavilla política ha secuestrado todo lo que es los anhelos y las ilusiones y los sueños de un pueblo que merece un mejor destino. Por eso la juventud está empoderada ahí en la calle y por eso nadie, nadie, no hay fuerza capaz de impedir eso que está ahí, eso que se ve ahí, es algo que nadie de ninguna manera lo va a poder parar. Marino Zapete, se habla para Telenor, estamos en vivo. Se dice que esta marcha ha sido permeada por los partidos políticos, dice la oposición. ¿Qué decirá esa afirmación? Bueno, yo no gastaría mi tiempo en eso. Algo tiene que decir el gobierno. Bueno, yo no tengo que decir el gobierno. Alguna cosa tienen que decir frente a un golpe de pueblo tan grande. Alguna cosa tienen que decir frente a cientos de miles de personas a los cuales no hay que darle absolutamente nada para que se convoquen y estén aquí. Ahora, nosotros no tenemos que perder el tiempo en eso. Nosotros estamos enfocados en que este país tiene que cambiar, en que este no puede seguir siendo el país hipotecado y que esa hipoteca solo sea para robarse lo que se coge prestado. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país donde mueren en un solo hospital y en un solo día 10 niños por falta de oxígeno, como pasó recientemente en el Rick Cabral. Nosotros, en el Robert Reed, nosotros no podemos de ninguna manera, y eso es definitivo, seguir viviendo en un país donde nuestros jóvenes están prácticamente secuestrados porque no pueden salir a las calles con un teléfono o con un zapato o tenis porque los pueden matar, pueden perder la vida para quitárselo. Pero sobre todo nosotros no podemos seguir gobernados por una gavilla de ladrones que se considere que esto es una finca y que ellos son los dueños. Pero ya la juventud dominicana está empoderada, el pueblo, siguiendo a los jóvenes, se ha convertido en una masa imparable, una masa que reclama libertad, respeto, una masa que está indignada porque perdimos, nos robaron millones para hacer unas supuestas elecciones y después de eso nos vinieron con la trampa de que no, de que no se podían hacer las elecciones porque los tramposos no iban a ganar, ya. Ahí escucharon las declaraciones de Marino Zapete. Esto es lo que se vive, las imágenes de todo lo que está aconteciendo en este momento. En la plaza de la bandera, la multitud que se ha concentrado en el día de hoy. Directamente desde la plaza de la bandera y el discurso agresivo de Marino Zapete, no estará la oposición en la rendición de cuentas. ¿Por qué? Bueno, eh...